Ahora que voy al botón Seguro podré explicarte Yo descubrí el mundo fascinante de la lectura en mi adolescencia a partir de los 13 años. Esta pasión vino por un tío mío que se llama René del Risco Bermúdez y yo por curiosidad dije bueno déjame ver qué escribe el tío y terminé envolviéndome en un cuento que se llama Ahora que vuelvo a Tom y el cual dejó como consecuencia una canción. Las historias siempre traen quietud al alma. También la lectura aporta a uno un poco escapar del entorno a veces no tan agradable que uno tiene. Las letras están allí para descubrirlas y solo puedes descubrirlas si te sientas a leer. Yo te invito a leer conmigo.